Israel ha declarado la guerra a Hamas y ha iniciado el bombardeo de objetivos del grupo islamista en la franja de Gaza. Esto ocurre después de que Hamas lanzara este sábado por la mañana un ataque sorpresa sin precedentes contra Israel. Estamos en guerra, ha sentenciado Netanyahu. Los militantes de Hamas que gobiernan en la franja de Gaza lanzaron de madrugada un ataque múltiple sin precedentes contra Israel. Por un lado lanzaron miles de cohetes contra territorio israelí que han dejado al menos un muerto y numerosos heridos. Por otro, decenas de combatientes de Hamas se infiltraron por la frontera israelí hasta las ciudades de Rotos, donde se desató una batalla con tropas israelíes. Otro choc armado se produjo en la misma frontera de Gaza, donde las brigadas de Alcázan aseguran haber secuestrado a decenas de soldados israelíes muertos y heridos. Netanyahu ha ordenado llamar a filas a los reservistas del ejército israelí y prometido que Hamas pagará un precio que no ha conocido hasta ahora. La comunidad internacional reacciona alarmada ante este estallido bélico súbito y brutal.